Ahora se van a comprometer con nosotros y van a participar porque este pueblo es muy musical y vamos a cantar todos juntos una gaita que se llama Virgen Guaquera, ok? Y el que no cante, le cae el artículo 33 Y dice Las palmitas y no se puede cantar gaita La gaita sin palma no es gaita Y dice Ok, y dice así En los toques por no quieras a nosotros te sumáis Siempre nos acompañáis, sois una china guanera Vivimos de tus encantos y de una fe muy bonita Por eso es que yo te canto todos los años chiquita A Dona Maraca y verás que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelo tú por los mejores caminos Tanto la Maraca y verás que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelo tú por los mejores caminos Ok, para hacer este verso Me tocaba una parte a mí Pero yo quiero invitar a alguien muy especial Y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo Para que cante la parte que me correspondía A Neguito Vargas Neguito por favor Aplauso para Neguito Vargas Aplauso para Neguito Vargas Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelo tú por los mejores caminos Tanto la Maraca y verás que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelo tú por los mejores caminos Que él se amó en su verdad Que la vida se prepare Y que con fuerza y voluntad A los estudios me pare La Basílica te espera Que solo rompa la vida Te pido por la china querida Y pídele lo que quieras ¡Corona! Aplauso para Neguito Vargas Que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelo tú por los mejores caminos ¡Allá arriba! Aplauso para Neguito Vargas Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelo tú por los mejores caminos ¿Vale, a tu pueblo le das un entusiasmo divino? ¡A cantar! ¡El primer verso! ¡Viva, a cantar! 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 Sigue. ¡Y si no es el mejor juventud, apostad en la virtud, por lo mejor de la vida! ¡Y si no es el mejor juventud, apostad en la virtud, por lo mejor de la vida! Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino, tendido por el destino de la hermosa juventud ¡Acompáñamelo tú por los mejores caminos! ¡Acompáñamelo tú por los mejores caminos! ¡Un aplauso para ustedes y para Negrito Borja!